Esto pasó en Radio Noticias. Efectivamente los sindicatos docentes solicitaron una reunión para repasar un poco la situación epidemiológica en el sistema educativo y la situación general, con todos los representantes de los sindicatos docentes y del resto de los trabajadores de la educación, de los auxiliares de la educación. Esa reunión tuvo lugar en el día de ayer a la tarde con nuestra Ministra de Educación, con nuestra Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, de la que participó también nuestro Viceministro de Salud, Nicolás Kreplach, en donde los sindicatos expresaron cierta preocupación, es cierto, hicieron un pedido de eventualmente suspensión temporal de las clases, como hemos comunicado en el día de ayer. Se llegó a un consenso de que no hay un número alto de contagios en el sistema educativo, tenemos los números por aquí, los recuerdo de memoria, los últimos números indican que solamente menos de un 7%, un 6,5% de los casos se han producido en personas en edad que están yendo a la escuela, digamos, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, por lo tanto es un número no extraordinario respecto de lo que está pasando en cualquiera de los otros ámbitos. Además, la evaluación cualitativa muestra que se respetan muy bien los protocolos en los distintos espacios educativos, en los colegios, en las escuelas, en los jardines, en las escuelas secundarias, por lo tanto dentro de la escuela no tenemos un problema severo ni de contagios ni de incumplimiento de los protocolos. Eso no quita que en una provincia de Buenos Aires, en donde hay más de 5 millones de alumnos, alumnas, y en donde hay más de 350.000 docentes y trabajadores y trabajadoras en la educación, eso implica un gran movimiento, un gran desplazamiento de gente en el transporte público eventualmente, pero una circulación, eso contribuye muy fuertemente a la circulación general. Lo que se decidió en esa reunión es la creación de un comité de crisis integrado, obviamente, por distintos espacios, distintas dependencias del gobierno provincial y con todos los representantes sindicales de los docentes y del resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación para seguir haciendo un monitoreo permanente y constante de la situación en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pero quería aclarar esto, la conclusión que se tomó respecto de la situación en el sistema educativo es que no hay un alto grado de contagios entre las personas que participan, los distintos integrantes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, me refiero a docentes y el resto de los trabajadores de la educación, que como mostraba además el doctor Goyán, en un 52% ya se encuentran vacunados, en un 52% ya se encuentran vacunados, y obviamente alumnos y alumnas del sistema educativo. Y repito, se estableció este comité de crisis para hacer un monitoreo permanente de la situación. Somos Radio Noticias.